Xavi, por ahí, este partido creo que más que tres puntos también tiene un sabor especial. Sí, creo que pues, primero los tres puntos creo que son importantes para seguir sumando. Creo que pues veníamos en una racha buena, contra el limeño la perdimos, hoy volvemos a sumar de a tres. Y pues teníamos ya, si no mal recuerdo, tres años de no ganar la Santa Tecla, hoy pues son más que tres puntos. Y nada, ahora pensar en el domingo, Jocoro, creo que pues disfrutar esta noche y de ahí mañana tratar de recuperarse para, como repito, para el domingo. Porque sabemos que vamos a un clima difícil, un rival complicado y que este equipo siempre piensa en sacar los tres puntos. Ese torneo, Xavi, como vos decís, Águila y Santa Tecla no habían complicado, pero creo que también ganar esos partidos es importante porque son rivales que nos podemos encontrar en la fase semifinal o la misma final. Sí, creo que pues es importante porque también das un golpe de autoridad sabiendo que estás ahí y que vas a pelear. Y nosotros tenemos un objetivo, vamos paso a paso. Hoy dimos un paso importante y el domingo tenemos otro y lo queremos dar bien.